En la gira internacional al Brangus 2018, el médico veterinario Claudio Fioretti se refirió a la medición de nuevos caracteres de importancia económica en ganadería. Bueno, la idea nace a partir de la moción que tiene la asociación de Brangus de empezar a medir nuevos caracteres de importancia económica desde hace años el Herbra, que es el sistema de evaluación, viene midiendo todo lo que es crecimiento animal que es, digamos, de alguna manera como el animal acumula kilos que es lo que nosotros vendemos como productores, así como los lecheros venden leches nosotros vendemos kilos de carne y ahora está enfocado más a, no solamente la velocidad del crecimiento de ese animal sino la composición, y eso lo vamos a trabajar con técnicas de ultrasonido y la eficiencia de conversión, que es el tema que hablamos hoy. La eficiencia de conversión o el consumo residual de alimento es algo que hace muchos años que se viene investigando pero ahora ha pesado tomar mucho auge porque se ha avanzado mucho en informática y en radiofrecuencia, con lo cual es posible medir el consumo individual de cada animal por separado y empezar a seleccionar aquellas líneas genéticas que producen lo mismo consumiendo menos o consumen lo mismo y producen más con lo cual la relación es muy importante y esto es muy interesante para todos nosotros porque la comida es un insumo muy importante en nuestro negocio, lo es por supuesto en el feedlot y también lo es a campo, a campo quizá no lo midamos tanto porque la tierra existe y porque en muchos casos el negocio ganadero se fue heredando a través de generaciones pero tiene un valor importante, esa pastura, el costo de oportunidad de hacer agricultura o no o sea con lo cual medir el costo del insumo en este caso de la comida es muy importante y además cumplimos con otra etapa muy importante que tenemos que trabajar que es un poco la sustentabilidad ambiental, o sea tratar de usar menos recursos menos comida, menos agua, menos tierra y de alguna manera impactar menos el medio ambiente en la producción no solamente de bovinos de carne sino de todas las otras producciones como son la leche, porcino y esas otras especies ya han avanzado mucho en este tema Claudio, según dicen la genética entra por la boca, ¿no? Bueno, también eso, claro, de alguna manera el techo, el límite del animal siempre es la genética pero ningún animal llega a ese techo si no tiene la comida, con lo cual bien lo mencionabas o sea es muy importante la comida, es muy importante la sanidad, es muy importante el manejo con lo cual bueno nosotros digamos desde la óptica de los criadores brangus o desde la óptica de lo que es la asociación trabajamos en mejora genética y damos todos los instrumentos genéticos y de mejoramiento y de proyección hacia el futuro para que el ganadero los utilice complementándolos, como bien decías, con la comida, con la sanidad y con el resto, con lo cual en cierta medida estamos dando un paso muy muy importante la asociación brangus en ese sentido es el líder, es una asociación que está innovando continuamente este congreso latinoamericano, han venido visitantes de varios países que además envían datos de evaluación genética a la brangus de acá con lo cual la brangus ya tiene una evaluación internacional con lo cual todo esto está llevando a que Argentina cada vez inserte más no sólo como un proveedor de genética sino como un proveedor de conocimiento y de metodología en cierta medida ¡Gracias!